¡Hey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Kingdom Hearts 3 en el que esta vez voy a mostrar cómo luchar contra un boss secreto que hay en el espacio, o sea, un boss que se lucha con la nave Umin, desgraciadamente, no con nuestra llave espada. Pero bueno, el boss secreto se va a tratar de Máquina Omega, que supongo que es una referencia a Omega de los Final Fantasy, y para encontrarlo primero tendremos que hacer unas cuantas cosas. Lo primero de todo vamos a seleccionar como punto de salida la necrópolis de la llave espada, y desde ahí, pues de frente vamos a tener esta gran maquinaria, esta gran estación espacial, en la cual en cada una de las esquinas de la estación va a haber un huequecito como circular en el que va a haber un boss que tendremos que derrotar, y cada vez que derrotemos a uno de esos bosses se va a iluminar como unas lucecitas que suben hacia la parte superior de la estación. Cuando derrotéis a cuatro bosses y se enciendan todas las lucecitas, aún quedará otro boss que está oculto debajo de la estación espacial, así que vais abajo, lo derrotáis y se encenderá la última lucecita, y con eso se activará la parte de arriba de la estación, haciendo así que salga la máquina Omega, así que ya solo quedaría subir a la parte superior de la estación y acercarse a la máquina para empezar la pelea con el boss. Esta pelea puede llegar a ser un poco complicada, os recomiendo tener nivel 40 al menos, y intentar ponerle todas las armas posibles a la máquina, digo, a la nave o lo que sea. Yo la verdad que de la nave no manejo nada, yo puse ahí a voleo y bueno, pues me salió bastante bien. Con el disparo gemelo, os recomiendo mucho el disparo gemelo, ya que hace muchísimo daño cuando lo activas, se puede aprovechar mucho, y si veis que vais muy mal, pues podéis poner también lo de curaros en vez del disparo gemelo, solo que la mataréis más lentamente y tardaréis más. La primera fase tiene como el punto débil ahí arriba, en la cara que dispara cosas. Yo aprovecho y cuando se le ve la cara de frente, si le dais, le quitáis muchísima vida y con el disparo gemelo le destruís, la verdad. Y después de eso, pues irá a la parte de abajo, donde tendréis que destruir todos los propulsores esos que hay, amarillos. Luego la tercera fase, que vuelve a subir arriba, vuelve a salir otra cara, así que es lo mismo que la primera, básicamente. Y la otra, la del centro, la última fase es bastante fácil, yo creo que ahí ni os tocarán, porque podéis simplemente atacar a esas cosas del centro y cuando veáis que van a salir los láseres, subís y no os dan. Y luego pues bajáis de nuevo, le atacáis, van a salir los láseres, subís y así repetidamente hasta que terminéis matándolo. Esos son los puntos débiles y así un poco, pues, lo más que puedo deciros la verdad para ayudaros en esta pelea. Sobre todo es eso, intentar subir con otras peleas y con la pelea de los bosses de nivel todo lo posible. Y yo que sé, si habéis recolectado materiales por ahí, de hacer balizas o lo que sea, intentar ponerle las mejores armas que tengáis, no lo sé. No soy muy puerto en eso, así que tampoco puedo ayudaros mucho más. Pero eso, podría decir al menos los puntos débiles, entre comillas, del boss. Así que nada, pues, eso ha sido como luchar contra Omega. Espero que os haya ayudado, si es así ya sabéis que podéis apoyar a este vídeo con un like y suscribiendo si no lo estáis ya. Y como siempre, en la descripción tendré mi Twitter por si queréis seguirme por ahí y mi Patreon por si queréis apoyar al canal. Hasta la próxima.